En una esquina estratégica de la Universidad de los Andes, un sueño emprendedor fue tomando vida con el pasar de los años. El encanto de una casa antigua y colonial del centro de la ciudad fue adquiriendo una esencia distinta, hasta convertirse en el almacén más recurrido por diversas personas, donde los estudiantes se destacan como los clientes potenciales. Sin embargo, no ha sido una historia fácil. Detrás de las paredes de este recinto habita el esfuerzo, sacrificio y disciplina de un gran ser humano emprendedor. Él es Abelardo Londoño, un hombre robusto, de estatura baja y ojos negros y brillantes, cuyo carisma destaca la presencia de un ser encantador. No obstante, los ojos de Abelardo no se han caracterizado siempre por tener aquel resplendor reluciente. Seis años antes, su lugar de supervivencia era la calle donde se vive o se trabaja, con una actividad sombría según el carácter de cada cual. La inseguridad e ilegalidad siempre lo rodearon, pero él siempre ha tenido claros sus objetivos, construir su negocio sobre la base de la honestidad. Porque uno aprende muchas mañas y de una persona a otra, y si uno no es así como ellos, entonces no cabe como en ese ambiente de la calle, del vendedor. Entonces si uno no fuma con ellos, si uno no lo va con ellos, si no le guarda las cosas a los ladrones, entonces realmente uno no cabe como en el ámbito de ellos. Precisamente, fueron sus deseos de superación y honradez los encargados de alejarlo de las calles y de sus antiguos compañeros de vida, quienes por el facilismo de obtener ganancias rápidamente, continúan deambulando por las aceras del centro de la ciudad. Decirles, mire, si nosotros somos buena gente, si nosotros no le guardamos nada a los ladrones, si nosotros no robamos, si no vendemos vicio, nos van a ver diferente en la calle, y la policía y ahí el gobierno nos va a ayudar más. Y yo eso se lo decía a todos los vendedores ambulantes, por ejemplo. Y la mayoría decían, no, usted no sirve para la calle. Era por ese motivo. Abelardo nació en Bijao Quindío y siguió un instinto básico casi genético. Siendo el mayor de 11 hermanos, a los 14 años de edad llegó a Bogotá para cambiar su suerte. Desde ese momento, se convirtió en el principal sustento económico de toda su familia. Nos encontramos donde Abelardo Londoño, más conocido como el mono. Aquí podrán encontrar una variedad de productos. Acompáñenme a descubrir si es cierto que lo que no hay aquí no existe. Gracias al ahorro que le dejaba la venta de dulces, pudo concretar el negocio que tanto había proyectado. Al estar rodeado de establecimientos con las mismas características, el mono ha implementado desde siempre la amabilidad como factor diferenciador. Yo trato que los empleados no sean llamados como empleados, sino como socios de la empresa. ¿Por qué? Porque es que si ellos están bien y yo les doy mucho amor a ellos, yo a todos los que... Eso sí cuando tengo que regañar, regaño y aprende porque aprende. La diversidad y originalidad de sus productos son sin duda rasgos que sobresalen cuando se hace referencia a su negocio. Dulces, ferretería, implementos para maquetas, servicio de papelería, arreglos celulares, hasta ropa y zapatos son algunos de los artículos en venta. Hoy, Abelardo Londoño tiene un próspero negocio con 28 empleados. Son estos los encargados de darle vida a este local, donde para el bono, cada uno de ellos es igual de importante y es por eso que los considera hasta parte de su familia. Asimismo, los estudiantes reconocen su labor como un ejemplo a seguir. El bono es una persona empujadora, echada para adelante, es una persona arrolladora, una persona que nos ha enseñado muchísimas cosas a nosotros y lo más importante es muy generoso. Para nosotros, más que el patrón de nosotros, es como el papá de nosotros, una persona que está muy pendiente de nosotros, que necesitamos, nos colabora muchísimo en lo que necesitamos. Como de la familia aquí de la universidad, es de la zona, es de las tiendas que más temprano abre, entonces uno siempre sabe que puede confiar en que acaba de conseguir lo que necesita temprano y todo. De esta manera, el mono espera consolidar cada vez más su negocio y demostrarle a la sociedad que todo es posible con esfuerzo y dedicación.